que el bloque conservador al que pertenece la señora Xochitl Gálvez está en contra de los apoyos a la gente humilde, a la gente pobre y está en contra de la pensión a los adultos mayores porque votaron en contra de la Cámara de Diputados en contra de que se convirtiera en un derecho la pensión a los adultos mayores ahora les voy a dar el número de votos cómo votó el PAN hace relativamente poco, hace dos años cuando quisimos establecer en el artículo cuarto y lo logramos, el que la pensión es un derecho y al elevar a rango constitucional este derecho ya esté quien esté en la presidencia tienen que seguir entregando la pensión además logramos que en un transitorio de la constitución se estableciera de que año con año tiene que aumentar la pensión por eso he dicho de que para enero va a aumentar la pensión a adultos mayores 25% y esto yo sé que les molesta muchísimo por su hipocresía entonces no dejará que venga a dar su derecho de réplica no, que hagan sus manifestaciones porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda es publicidad legalmente hablando va a presentar algún recurso entonces presidente o no se hacen los trámites legales correspondientes que se hacen los que se hacen los que se hacen los que se hacen los que 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 hacen los que